La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación asesorará en temas como influencia aviar, combate a la arroya del café y mosca del Mediterráneo a científicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Salvador, con el fin de fortalecer la sanidad e inocuidad de los alimentos producidos en aquella nación. En el marco de una visita protocolaria, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Alcides Ochoa, le externó al secretario Enrique Martínez y Martínez el interés de su país por realizar reuniones con técnicos y especialistas para recibir capacitación por parte de los expertos mexicanos. El funcionario salvadoreño invitó al titular de la Zagarpa para participar en la próxima reunión ordinaria del Consejo Agropecuario Centroamericano a realizarse en Panamá. Posteriormente, el funcionario de El Salvador sostuvo un encuentro con el subsecretario de Agricultura, Jesús Aguilar Padilla, para conocer a fondo las acciones que realiza México para el control de plagas y enfermedades en nuestro país. El ministro Pablo Alcides Ochoa externó su interés para que funcionarios de la Zagarpa asistan al Congreso Avícola que se realizará del 12 al 15 de noviembre en El Salvador. Informó que durante este evento se tiene prevista una reunión con ministros de Agricultura de la región. Por su parte, el subsecretario Aguilar Padilla invitó al ministro centroamericano para que asista a la celebración del 50 aniversario de los creadores de ganado Cebu, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre en el marco de la Feria de Yucatán Itzmacuil. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.